El capitalismo en el mundo antiguo Marzo de 1912 Fuente, Giuseppe Salvioli, Der capitalismus im altertum Studien über die römische Wirtschaftsgeschichte, Stuttgart, J. H. W. Dietz-Nachfolger, 1922 Entre las ciencias modernas, la historia económica es una de aquellas cuyo campo de investigación se ha expandido más rápidamente, especialmente debido al rápido crecimiento de la riqueza de materias primas. A pesar de eso, la imagen que tenemos de la economía de la antigüedad sigue siendo muy vaga y bastante controvertida. La culpa de ello debe atribuirse menos a la falta de información sobre el pasado que al deficiente conocimiento del presente. Solo investigando el entorno más cercano y accesible a nosotros podemos adquirir el conocimiento y los métodos que nos permitan encontrar nuestro camino en campos que se encuentran más allá de él. No podríamos tener la menor idea sobre la composición química de las estrellas si tuviéramos que evitar familiarizarnos con los elementos componentes de nuestro globo terrestre. Solo a través de una investigación exhaustiva de la Tierra podemos alcanzar las condiciones previas para investigar el mundo estelar. Sería igualmente imposible reconstruir la apariencia física de especies extintas a partir de las escasas cantidades de restos óseos descubiertos si tuviéramos dudas, para investigar su anatomía y fisiología, sobre estudiar con el mayor celo a las especies animales contemporáneas. Lo mismo puede decirse de la historia económica. Es imposible comprender las relaciones económicas del pasado y comprender claramente todas sus conexiones, mientras la gente tenga escrúpulos en comprender el modo de producción actual en todas sus peculiaridades y, despiadadamente poner al descubierto sus leyes de movimiento y desarrollo. Esos escrúpulos caracterizan la economía burguesa en contraposición con el socialismo científico. No necesitan ser consideraciones conscientes e intencionales. Pero no importa cuán inconscientes puedan ser, sus efectos obstructivos no son menos poderosos. Esas generalizaciones son válidas naturalmente sólo para los problemas prácticos del presente, pero eso es suficiente para hacer más difícil la investigación de los problemas del pasado, muy alejados del campo de las oposiciones de intereses modernas. De hecho, lo hacen más difícil, cuanto más remoto es ese pasado y más escasos y ambiguos son sus restos. Sólo a esos prejuicios se puede atribuir el hecho de que la concepción de Karl Butcher del desarrollo económico, en lugar de la de Marx, puede dominar completamente el campo de la historia económica, aunque la primera no sea más que una mala reproducción de la segunda. La historia económica es para Marx una historia del desarrollo de los modos de producción. Este desarrollo asume formas estables, que son relativamente fáciles de determinar, en lo que respecta a la técnica de producción. Sin embargo, la situación es completamente diferente con respecto a las formas de producción, en la medida en que no representan la relación de los hombres con la naturaleza, sino las relaciones en las que las personas entran entre sí para seguir siendo dueños de la naturaleza, es decir, las relaciones económicas. Estas últimas relaciones están, por supuesto, muy fuertemente determinadas por la técnica. Por ejemplo, naturalmente pueden ser completamente diferentes en un lugar donde existe una gran red ferroviaria, que en un lugar donde el único medio de locomoción de las personas arquea sus propias piernas. Pero las relaciones económicas no son idénticas a las técnicas. Si este último es determinado y fácilmente reconocible, el primero es fluido, y tanto más difícil de reconocer, cuanto más se desarrolla la producción, más grandes son las sociedades productoras, más diversa es su técnica y más antigua es su historia, porque en el curso de su desarrollo se mezclan y combinan cada vez más formas viejas y anticuadas con otras nuevas. No es fácil encontrar un hilo de Ariadna que nos permita encontrar nuestro camino en ese laberinto. Eso es casi factible con la ayuda de las líneas directrices que nos proporcionó Marx. Como primer modo de producción, Marx reconoció el comunismo primitivo. La gente vivía junta en pequeños grupos, en los que todos trabajaban y poseían en común la tierra, el medio de producción más importante, en la medida en que es permisible hablar de relaciones de propiedad claras en tales condiciones primitivas. El trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las costumbres sociales, proyectos y acuerdos. Los productos pertenecían a la sociedad, y también se distribuían de acuerdo con las reglas y acuerdos sociales entre sus miembros, permanecieron dentro de la sociedad que los producía, y fueron consumidos por ella. El desarrollo de la técnica lleva a las sociedades separadas a producir excedentes por encima de lo que necesitan, para su propio consumo. Simultáneamente se desarrolla también el proceso de intercambio. Cada grupo entra en contacto más cercano y frecuente con otros, viviendo en otros lugares, bajo diferentes condiciones, y produciendo diferentes productos. De este modo surgen las condiciones para el intercambio de excedentes y la ampliación de la esfera de productos, consumidos por cada grupo. La producción para el autoconsumo comienza a reducirse y la producción para el intercambio adquiere una, importancia cada vez mayor. Pero así comienza también el desplazamiento de la producción social por la producción privada. La propiedad privada en los productos del consumo se expande continuamente, y con ella se desarrolla también la propiedad privada en los medios de producción, llegando finalmente también al más importante de ellos, la tierra. El trabajador libre generalmente posee en esa etapa sus propios medios de producción y dispone de su producto, que intercambia por el de otra persona. Todo el mundo produce una cantidad cada vez mayor de productos que no necesita y consume otros que no produce, pero que tiene que cambiar por sus propios productos. Pero con la propiedad privada en los medios de producción surge también la posibilidad de que los trabajadores individuales pierdan sus medios de producción y se conviertan en proletarios sin propiedad, o incluso en propiedad privada, es decir, esclavos en una empresa privada. Finalmente, surge también la posibilidad de que algunos individuos se apropien y acumulen los medios de producción de muchos, otros para explotarlos, ya sea directamente, comprando trabajadores vinculados, o indirectamente, obligando a los trabajadores libres sin propiedad a entregarles parte de su producción, por ejemplo, a través de arrendamientos compartidos. Esta acumulación de riqueza puede convertirse en un fenómeno de masas incluso antes de la aparición del modo de producción capitalista, una especie de acumulación primitiva de capital, como la llamó Marx, a través de diferentes formas de violencia, especialmente la guerra. Ya al comienzo de los tiempos históricos, con los babilonios y los egipcios, encontramos de vez en cuando tales acumulaciones masivas. El ejército romano ofreció el ejemplo más gigantesco de este fenómeno en la antigüedad, como muestra claramente el libro de Salvioli. Cada una de estas acumulaciones siempre terminaba, tarde o temprano, con el declive del Estado en el que tenían lugar. La separación de la masa de los trabajadores de sus medios de producción condujo finalmente a la parálisis de la vida económica y política, a la caída del Estado que saqueó a sus pueblos vecinos más bárbaros, viviendo en condiciones más primitivas. Ese fue el final de cada cultura superior de la antigüedad sobre la cual se han conservado algunos registros históricos, en las cuencas del Eufrates y el Nilo, así como en las orillas del mar Mediterráneo. Un nuevo clemente apareció por primera vez en la economía del norte de Europa, ya que también allí se abrió una época de acumulación primitiva desde el siglo XV. Es cierto que aquellos estados que lideraron el camino en ese proceso, España y Portugal, finalmente alcanzaron una condición de parálisis como los estados de la antigüedad. Pero los estados del norte situados a orillas del Océano Atlántico fueron capaces, a través de una combinación favorable de circunstancias, de combinar la proletarización de la mayoría de su población y la concentración de grandes riquezas en pocas manos con el crecimiento simultáneo del comercio mundial, y de esa manera desarrollaron un nuevo modo de producción. El capitalismo reunió a los numerosos trabajadores sin propiedad disponibles al servicio de la producción en masa, para los cuales la gran riqueza acumulada, gracias al desarrollo simultáneo de las ciencias naturales, puso a su disposición poderosos medios de producción, mientras que al mismo tiempo los nuevos medios de comercio internacional proporcionaron el mercado ampliado, necesario para los productos de masas. Lo que en la antigua Roma e incluso en la España moderna era una causa de decadencia social, la formación simultánea de un proletariado de masas y la concentración de enormes riquezas en pocas manos, se convirtió desde el siglo XVII, sobre todo en Inglaterra, en el punto de partida de un nuevo modo de producción superior, el capitalismo, que fortaleció enormemente las fuerzas del Estado y la sociedad, y conquistó el mundo en una rápida procesión triunfante. Al mismo tiempo, sin embargo, también desarrolló en su seno un nuevo y poderoso oponente, el proletariado, que de parásito, en la antigüedad, se convirtió en la base cada vez más poderosa de la sociedad, moderna. El fin, que en la sociedad de la antigua Roma fue provocado por las invasiones de los bárbaros alemanes, amenaza a la sociedad capitalista de sus propios trabajadores. Estos últimos, sin embargo, no destruirán, como los primeros, la sociedad para establecer sobre sus ruinas un modo primitivo de producción y comenzar todo el curso de la evolución de nuevo, sino que, por el contrario, poseen la voluntad y la capacidad de perfeccionar en el más alto grado el modo de producción cuyos pilares son poniendo fin a la propiedad privada sobre los medios de producción en rápido crecimiento y convirtiéndolos, de los medios de explotación y degradación de las masas, en medios de riqueza, cultura y ocio para todos. Esa es la concepción de Marx del desarrollo económico. En ninguna parte se ha expuesto de manera tan expresa y exhaustiva. Pero cuando uno reúne sus comentarios dispersos y aplica el método que nos legó a los hechos conocidos de la historia económica, se llega a la visión sintética descrita anteriormente. Contra ella, Butcher establece las siguientes tres etapas de desarrollo económico. La etapa de la economía doméstica cerrada, producción pura para el autoconsumo, economía sin intercambio, en la que los bienes se consumen en la misma unidad económica en la que se produjeron. La etapa de la economía de la ciudad, producción para los clientes, kundenproduktion, o etapa de intercambio directo, en la que los bienes fluyen directamente de la economía productora a la consumidora, sin intermediarios. La etapa de la economía política, Volkswirtschaft, producción de mercancías, etapa de circulación de bienes, en la que los bienes como regla deben pasar a través de una serie de agentes económicos antes de llegar al punto de consumo. 1. El orden de sucesión de esta división tripartita corresponde aproximadamente a las líneas directrices que, asume el desarrollo económico según Marx, producción social, producción simple de mercancías, producción capitalista, es decir, producción de mercancías basada en el trabajo asalariado e. 2. Pero Butcher no solo difería de Marx por el hecho de que sus etapas representan formas mucho más rígidas y fijas que, las fases marxistas fluidas del desarrollo. 3. Las esferas que cada uno tomó en consideración también fueron diferentes. El dominio de Marx era todo el campo de la historia económica. Su concepción le permitió seguir el desarrollo económico anterior desde sus inicios más tempranos en toda su, complejidad y diversidad, y descubrir en él el embrión del futuro. 4. La clasificación de Butcher también pretende comprender todo el desarrollo económico, pero de hecho da en cada etapa solo un fenómeno aislado, una parte para el todo. 5. Así, por ejemplo, Butcher coloca como primera etapa, en lugar de la producción social, la economía doméstica cerrada, una entre las muchas formas de cada producción, y además una que aparece en el período de disolución del comunismo primitivo y debe observarse junto a la producción de mercancías simples a lo largo de toda su historia, hasta el surgimiento del modo de producción capitalista. De la misma manera, la producción para los clientes constituye solo una de las formas de producción de mercancías simples. Incluso si queremos limitarlo a la economía de la ciudad, aunque el intercambio de mercancías aparece mucho antes de la formación de las ciudades, en el estadio de la economía nómada, la producción urbana de mercancías es imposible sin la producción simultánea de mercancías en el campo. 5. Sin embargo, el campesino que trae ganado, maíz, lana, lino y productos similares para el intercambio a la ciudad, a menudo no los intercambia directamente con los consumidores. 6. Intercambia su ganado con el carnicero, que luego vende la carne al consumidor, su maíz con el panadero, o tal vez primero con el molinero, a quien el panadero compra la harina, con la que luego produce pan para los consumidores. 7. Y seguramente no son los que desean usar un abrigo los que compran la lana, sino los comerciantes de lana o los fabricantes de telas. 8. En la propia ciudad hay numerosos trabajadores manuales que también producen para los comerciantes o para otros productores, y no directamente para los consumidores. 9. Pero si encontramos ya bajo la simple producción de mercancías toda una serie de mercancías, que, deben pasar por una serie de factores económicos, antes de llegar al consumo, entonces es claramente erróneo hacer de esta propiedad la característica distintiva de la siguiente etapa, la, economía política, que el propio Butcher llamó una vez, economía capitalista. 10. Pero, de hecho, ¿qué otra característica distintiva se puede idear para distinguirla de la simple producción de mercancías si, como Butcher, se refiere a la caracterización de los diferentes modos de producción, no a la totalidad del proceso de producción, sino sólo a un pequeño aspecto del mismo, a saber, la circulación de los productos terminados? 11. El papel social del trabajador en el proceso de producción, su reivindicación social de los medios de producción y los productos, parecen carecer de importancia en la caracterización de Butcher de los diferentes modos de producción. 12. Sólo le interesa esta pregunta, ¿cómo llegan los productos terminados a las manos de los consumidores? 13. Es característico que la teoría burguesa contemporánea del desarrollo económico, como la teoría burguesa del valor, la teoría de la utilidad marginal, Grenznutzen teorie, evite tratar con el proceso de producción y por economía, entiende sólo la circulación de productos terminados. 13. En su detallada investigación sobre la formación de la economía política, Butcher menciona el trabajo asalariado sólo en dos frases cortas. Primero en la página 161. Aparece la producción en masa basada en la división del trabajo en manufacturas y fábricas, y con ella la clase de los trabajadores asalariados. Primero en la página 161. Butcher no se explaya sobre este tema. Luego, en la página 167, agrega. Cuando se requiere mano de obra externa, Fremde Arbeid, consiste durante la primera etapa en trabajadores permanentes, esclavos, fiadores, en la segunda etapa de productores reducidos a un estado de larga servidumbre, y en la tercera etapa de trabajadores que entran en relaciones contractuales cortas. Eso es todo lo que aprendemos de las condiciones sociales de los trabajadores. Se puede observar que el tema se maneja como una cuestión puramente subsidiaria, totalmente indiferente, y además incorrectamente. Esto se debe a que la esclavitud no es de ninguna manera una peculiaridad de la producción para el autoconsumo. Los esclavos y los esclavos han trabajado durante mucho tiempo y con suficiente frecuencia en la producción de mercancías, pero es francamente absurdo considerar en la brevedad de la relación contractual la peculiaridad económica del trabajo asalariado en el modo de producción capitalista. Eso, según Butcher, es lo que distingue al capitalismo de todos los demás modos de producción. Aparte del hecho de que la diferencia en la duración del contrato de trabajo entre la manufactura y la industria, a gran escala no es penetrante y fundamental, la verdadera peculiaridad sobresaliente del trabajo asalariado moderno no sólo no se enfatiza, sino que se rechaza directamente en la frase de Butcher citada anteriormente. Cuando se requiere mano de obra externa, consiste en, en la tercera etapa de los trabajadores que entran en relaciones contractuales cortas. Los trabajadores externos parecen, por lo tanto, ocasionalmente necesarios. Pero lo que caracteriza a la tercera etapa, el modo de producción capitalista, es precisamente el hecho de que en ella el «trabajo externo» no es algo incidental, del que a menudo se puede prescindir sin ningún daño al proceso de producción, sino algo necesariamente determinado por el carácter del modo de producción. En la «tercera etapa», el «trabajo externo» es la forma general de trabajo, y su existencia constituye la condición previa para todo el proceso de producción. Podemos ver que las tres etapas de Butcher, en la medida en que difieren de la descripción de Marx del desarrollo de los diferentes modos de producción, representan cualquier cosa menos un progreso. Lejos de hacer que la caracterización de los modos separados de producción sea más nítida y precisa, sus categorías difuminan las diferencias entre ellos, dejando sus rasgos distintivos completamente fuera de la imagen. No a pesar de eso, pero precisamente por eso, la concepción de Butcher ha llegado a prevalecer entre los economistas burgueses. Para ellos, la escuela clásica era anatema, ya que se hizo inequívocamente evidente, especialmente bajo la influencia del capital de Marx, que las leyes de la producción capitalista de mercancías no son leyes naturales eternas, sino sólo características de una etapa histórica pasajera. Con ello se demostró el carácter perecedero del capitalismo, un asunto bastante serio, considerando la creciente militancia proletaria que amenazaba con aplicar en la práctica los resultados del conocimiento teórico. Luego vino el descubrimiento muy conveniente de Butcher. Reconoció que la economía capitalista era un fenómeno histórico puramente transitorio. Pero, ¿cuál era su rasgo distintivo según Butcher? El hecho de que los bienes deben, por regla general, pasar por una serie de agentes económicos antes de que lleguen a manos de los consumidores. Ni una palabra sobre la propiedad privada sobre los medios de producción, sobre el carácter sin propiedad de los trabajadores asalariados. Si estos son los rasgos distintivos del modo de producción capitalista, entonces desaparecerán y deben desaparecer con el tan pronto como el proletariado sea lo suficientemente fuerte como para abolirlo. Cuanto más inofensivo aparece el desarrollo ulterior de la economía política, contemporánea cuando su rasgo distintivo se convierte en el paso de bienes a través de diferentes agentes económicos, y el trabajo asalariado representa sólo un fenómeno acompañante subsidiario. Gracias a esta mala interpretación del modo moderno de producción, la concepción de Butcher se ha vuelto dominante en la historia económica burguesa. Sin embargo, también oscurece los puntos de vista más importantes para la comprensión de la economía de la antigüedad. No es de extrañar que los historiadores y eruditos clásicos declaren que la concepción de Butcher es incompatible con los hechos descubiertos por ellos. Pero al no estar entrenados en economía, los historiadores no siempre son lo suficientemente capaces de reconocer las diferencias entre los fenómenos económicos de la antigüedad y los de nuestro tiempo. Tienden a hacerlos demasiado parecidos. Como consecuencia, están obligados a limitarse al descubrimiento de fenómenos económicos aislados, una tarea muy importante y loable, cuyo progreso posterior, sin embargo, requiere claramente una reelaboración teórica y la elaboración de los numerosos materiales nuevos. El libro de Salvioli constituye, en mi opinión, un comienzo notable en esa dirección. Su autor tiene un profundo conocimiento de las relaciones económicas, no sólo de la antigüedad, sino también de la Edad Media. Desde 1884 hectáreas trabajado como profesor en universidades italianas. Al principio perteneció a la Universidad de Palermo. Desde 1903 hectáreas ha enseñado Historia y Filosofía del Derecho en Nápoles. Pero su interés por la investigación del pasado no le llevó a una indiferencia hacia el presente. Se dedicó al estudio de los problemas de nuestro tiempo con celo. Y, eligiendo un camino completamente diferente al de la gran mayoría de sus colegas, no se puso del lado de la burguesía. Además, desprecia adoptar la pose aparentemente magnífica pero de hecho despreciable de poseer una objetividad que, está por encima de las partes, que evade cualquier posición clara y responde a los problemas más acuciantes de la época con un signo de interrogación, Salvioli pertenece a ese pequeño pero selecto círculo de profesores que admiten resueltamente estar del lado. Del proletariado, profesores que constituyen una gloriosa peculiaridad de la vida universitaria italiana. Es miembro del Partido Socialista, contribuye a la prensa del partido, da conferencias en su nombre, y en 1894 fue candidato a la Cámara, aunque sin éxito. Mucho más trascendental que para la política práctica es, sin embargo, su interés socialista en la ciencia. Se dedicó seriamente al estudio del marxismo, se familiarizó con el materialismo histórico y la línea de pensamiento del capital y los aplicó muy apreciativa e inteligentemente a sus estudios sobre historia económica. No se le puede llamar marxista ortodoxo. Por ejemplo, no sigue completamente la terminología marxista, a veces usando el término capital, en un contexto donde Marx habría usado las palabras «dinero» o «medios de producción» o «stock de productos», «produkten borrat». También entiende el materialismo histórico de una manera diferente a la de los marxistas ortodoxos, cuando asume que este materialismo remonta cada hecho social a motivos económicos, mientras que nosotros atribuimos cada peculiaridad social a condiciones económicas específicas. Pero estas desviaciones no son razón para que no reconozcamos que Marx fructificó ricamente el pensamiento y las investigaciones de Salvioli. Especialmente las partes históricas en el tercer volumen del Capital le ofrecieron numerosas ideas nuevas y le proporcionaron muchos estímulos, que su dominio de las fuentes antiguas convirtió en buena cuenta. Su trabajo sobre el capitalismo en el mundo antiguo, que apareció por primera vez en 1906 en francés, es el resultado de una década de trabajo. Me fascinó tanto, que induje a mi hijo Karl a traducirlo al alemán, y aconsejé a mi amigo Dietz, propietario de la editorial del SP de Dietz Berla, que publicara la traducción, un proyecto al que Salvioli dio su consentimiento por escrito. Es cierto que es un trabajo académico, pero fue escrito en un estilo tan claro y fácil de entender, que uno necesita no tener ningún conocimiento fáctico para comprenderlo. Para esta edición se han traducido todas las citas y expresiones extranjeras, de modo que el trabajo es completamente comprensible incluso para los lectores que no están familiarizados con las lenguas antiguas y no están familiarizados con la historia de la antigüedad. Pero, por supuesto, incluso un conocimiento superficial de la historia romana facilitará su comprensión. Una buena introducción al tema es el folleto de Leo Black Social Struggles in Ancient Rome. Dos, sí, después de haber leído el libro de Salvioli, uno desea continuar el estudio de la historia económica antigua, recomendaría el libro de Sicati El declive de la esclavitud en el mundo antiguo, que constituye un excelente complemento a la presente obra, especialmente para el periodo griego. Tres, naturalmente, eso no significa que esté de acuerdo con cada declaración en esos libros. Por ejemplo, mi concepción del patriciado o cesarismo es muy diferente de la de Black. Pero en la historia de la sociedad antigua hay tanto todavía poco claro y discutible, que no puede haber dos autores cuyas opiniones coincidan completamente. Alguien podría preguntarse si es apropiado pedir a los trabajadores que sacrifiquen una fracción del poco tiempo, libre del que disponen ocupándose de la antigüedad, en lugar de concentrar todo su interés en el presente. A lo que debe responderse que el presente ciertamente requiere todo su interés, pero que una comprensión completa del presente presupone el conocimiento del pasado. Sí, como dijimos al principio, los fenómenos espacial y temporalmente remotos no pueden entenderse mientras no seamos capaces de encontrar nuestro camino en el presente. También se puede decir a la inversa que una comprensión profunda de los fenómenos más cercanos a nosotros requiere un conocimiento de los eventos distantes. La única manera de conocer las cosas o fenómenos es a través de sus diferencias. Lo que llamamos propiedades de una cosa son en verdad las características que la distinguen de otras cosas. De hecho, una cosa en sí misma nunca puede ser conocida. Solo podemos conocer cada cosa o fenómeno comparándolo con otros fenómenos. Por lo tanto, para entender el modo de producción capitalista también debemos compararlo con otros modos de producción. Esa comparación ya se hizo en sus albores, a través de la contradicción en la que se metió con el feudalismo en declive. Pero entenderemos mejor el capitalismo, sus problemas y tendencias, mayor será el número de modos de producción con los que lo comparemos. De ahí el gran interés que prevalece en nuestro partido por la prehistoria. No hace falta decir que eso también es cierto para la antigüedad clásica, y especialmente para el final de ese periodo, que es precisamente el tema principal del libro de Salvioli. El fin del mundo antiguo es de especial importancia para nosotros, porque sus problemas entraron en contacto mucho más estrecho con los de nuestro tiempo que los de cualquier otra era precapitalista. El producto más significativo de ese periodo ha permanecido hasta el presente un poderoso factor de política práctica, el cristianismo. Es cierto, un factor de naturaleza puramente conservadora desde el surgimiento del capitalismo moderno, pero del que el capitalismo no puede prescindir. Los productos del capitalismo antiguo solo pueden ser completamente superados por los productos del capitalismo, moderno e industrial, a través del socialismo. Por lo tanto, el tema del libro de Salvioli está conectado por muchos hilos con las luchas de nuestros tiempos. Berlin, Mazude 1912 Notas Erster Karl Bücher, 1904 Die Entstehung der Volkswirtschaft Vorträge und Aufsätze 4 at Tübingen H. Laubschi Buchhandlung P. 108er Edition Inglesa 1912 Industrial Evolution Nueva York H. Holt & Company www.archive.org D. Industriali Volot 00 Bucuoft 2. Leo Bloch Soziale Kämpfe im Alten Rom 3 at Leipzig B. G. Teupner 1913 Die ständischen und sozialen Kämpfe in der Römischen Republik 1900 www.archive.org D. Distanzia 00 Bloc 3 at Tore Cicotti Le déclin de l'esclavage antique Aide França Revisada yomantada con un prefacio de l'autor Paris, M. Rivière et compagnie 1910 www.archive.org